Gente, en este vídeo vamos a hablar de la oferta sorprendente que le ha hecho el Barça a uno de los jugadores descartados para la temporada que viene. Vamos a ver también qué es lo que le ha ofrecido el Barça a Samuel Umtiti de cara a la próxima temporada, lo último del futuro de Leo Messi, el trabajo de Ronald Koeman con Ter Stegen y Ansu Fati y el Barça que le está haciendo la porta a Koeman a día de hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver los deberes de Ronald Koeman con Ter Stegen y con Ansu Fati. A pesar de que ya se han incorporado varios fichajes al Barça con miras a la siguiente temporada, Ronald Koeman deberá poner en orden algunos asuntos en la plantilla, lidiando nuevamente con las bajas a causa de las lesiones que algunos de sus jugadores arrastran desde el curso pasado. Dos de ellos son Marc-André Ter Stegen y Ansu Fati, dos efectivos que se habían hecho con una plaza fija en la alineación del neerlandés. Por el momento, ambos continúan recuperándose y es posible que no estén a tope para el inicio de la temporada, que está por comenzar. En el caso del guardameta, continúa el reposo después de su intervención quirúrgica en el tendón rotuliano de su rodilla derecha el 20 de mayo a cargo del Dr. Hakan Alfredson. En Suecia, la recuperación podría culminar durante el mes de agosto, aunque se desconoce si estará a su máximo nivel. Tras tener un brillante inicio de temporada que le valió una distinción entre los mejores jugadores jóvenes, una ruptura del menisco de la pierna izquierda en noviembre frente al Betis frenó bruscamente el buen rendimiento de Ansu, que pudo haber dado mucho más durante el pasado curso. En principio, se estimó que su baja se extendería por cuatro meses. No obstante, el panorama comenzó a complicarse y debió ser intervenido una vez más en enero para una artroscopia. Aún y así, el problema no quedó resuelto y debió pasar una vez más por el quirófano en marzo, lo que llevó a Jorge Méndez, su agente, a remitirlo a otro médico en Portugal. Se espera que pueda estar recuperado en dos o tres meses. Por tanto, chicos, este es el plan en el Barça con Ter Stegen y Ansu Fati. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que muchos se preguntan si Messi ha jugado ya su último partido con contrato en vigor con el FC Barcelona. ¿El futuro de Leo Messi podría resolverse en los próximos días o no? Solo le quedan tres al Barcelona para que el argentino sea gente libre. Y de momento, el jugador está concentrado con el albiceleste. Messi quiere hacer una buena Copa América, aunque también está pendiente de las negociaciones con el club azulgrana para extender un contrato que finaliza esta semana en la que precisamente Argentina tiene partido. La albiceleste se medirá a Bolivia el 29 de junio, en el que será su último choque de la fase de grupos y el que podría ser el último de Messi como jugador del Barcelona si no renueva antes. Y es que las fases finales de la Copa América no empezarán hasta el 2 y el 3 de julio con los cuartos, mientras que la semifinal será el 5 y el 7 de julio. De no haber resuelto antes su futuro, Messi ya jugaría como agente libre. Mientras tanto, Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, ya aseguró que Leo Messi estaría en el once de titular frente a Bolivia. Comentó lo siguiente, en esta selección hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada y todos saben quién es, el resto tiene que ganárselo. Para nosotros es importante que nadie se relaje y que sigan demostrando partido tras partido. Pero ellos lo saben muy bien, señaló Scaloni. Por tanto chicos, incertidumbre en el barcelonismo, Messi sigue sin renovar con el FC Barcelona. Otro de los jugadores con futuro incierto en Can Barça es el canterano Sergio Roberto que va a recibir una oferta sorprendente de renovación por parte del Barcelona. El futuro del de Reus no está escrito y parece cambiar dependiendo de por dónde sopla el aire cada mañana. El polivalente centrocampista parecía destinado a salir y ahora podría renovar por dos años más. Sergio Roberto parecía destinado a formar parte de un trueque. Se decía que el Barça lo ofrecería a Junta de Embele para traer a Cancelo y Bernardo Silva. Sin embargo, parece que el Barça estaría valorando otras opciones y una de ellas pasa por renovarle. Según marca, se estaría gestando una oferta de renovación por dos temporadas, lo que extendería su contrato hasta 2024, ya que está en su último año. Por tanto, sorprendente la noticia del diario marca. Estaremos muy pendientes de esta posible oferta de renovación. Vamos ahora a hablar de Samuel Umtiti y la propuesta que le ha hecho el Barcelona al francés. El Barça tiene un problema importante con Umtiti. Informa Sport de que la intención del club es que salga cedido, pero pocos clubes pueden hacerse cargo de su enorme salario. La intención de la directiva es llegar a un acuerdo con el jugador para que acceda a rebajarse su ficha, lo que ayudaría notablemente para buscar una cesión de cara a la próxima temporada. Con su renovación en 2018, Umtiti se colocó en el segundo escalón de los mayores salarios con alrededor de 7 millones de euros fijos más otros dos en variables y su cláusula de rescisión de 200 millones de euros. Uman no cuenta con el zaguero galo, cuyo rendimiento esta temporada ha sido bastante decepcionante. No es el mismo desde que aparecieron esos problemas físicos en la rodilla. De hecho, su irregularidad le ha hecho quedar relegado a ser el cuarto central de la plantilla por detrás de Piqué, Lenglet y Araujo, que le ha comido la tostada. Por ello se busca su salida. El Barcelona quiere que salga cedido ante la imposibilidad de traspasarlo. Desde Francia apuntan al interés del Olympique de Marsella, pero a la espera de un acuerdo para reducir su salario. Por tanto, chicos, esto es lo que le plantea el Barcelona, rebaja salarial a la vez de una cesión. Vamos ahora a hablar del Barça que le está haciendo la porta poco a poco a Ronald Koeman para la próxima temporada. Aunque apenas recién comienza el mercado de verano y el balón sigue rodando en la Eurocopa y la Copa América. En esta instancia ya es posible esbozar cómo será el Barça de la próxima temporada 21-22. A falta de darle salida a los descartes, este domingo se ha oficializado la primera venta, ya con cuatro fichajes sellados. El grueso de la plantilla culé de cara a la venidera campaña ya está definido. El puesto de guardametas es el puesto que menos incógnitas y rumores ha generado recientemente. La portería del Camp Nou tiene dueño inamovible. Marc-André Ter Stegen, quien renovó el pasado año su vinculación con el club azulgrana hasta 2025. Por su parte, Neto Murala, suplente del alemán, es uno de los futbolistas con los que el club quiere hacer caja y lo ha tasado en 16 millones de euros. La posición de lateral ha sido y promete ser una de las posiciones más movidas de la plantilla. Desde el derecho, Serginio Dest parece con cierta ventaja sobre uno de los recién llegados, Emerson Royal. Sergi Roberto tiene ante sí un escenario complicado con una ficha de las más altas del plantel. El Barça no vería con malos ojos y su futuro, como hemos visto anteriormente ahora mismo, es una incógnita. Por el lado izquierdo, Jordi Alba podría salir a este mercado y en caso de que suceda, el Barça iría con todo a por José Luis Gallá del Valencia. Contrario a las demás posiciones de campo, en la zaga las cosas parecen bastante claras. Gerard Piqué, Araujo y Mingueza, además de la incorporación de Eric García, forman la línea defensiva culé. Mientras que Kylimen Englet y Samuel Lentiti siguen generando dolores de cabeza para Joan Laporta y su junta, que buscan desesperadamente su salida, el legendario Sergio Busquets se unirá a la generación de relevo del equipo azulgrana, Frenkie de Jong y Pedri e Ilax Moriba. Sin embargo, Ronald Koeman le ha pedido a la dirigencia un fichaje de peso para el mediocampo tras el fiasco con Wijnaldum. Las posibles llegadas están condicionadas a las salidas de dos jugadores con salarios millonarios y que no cuentan para el técnico, Miralem Pjanic y Filip Coutinho. Lionel Messi estaría a un paso de renovar con el Barça, como decimos, uniéndose así con Sergio Agüero, el primer fichaje del club este verano. Memphis Depay también podría tener un puesto fijo, mientras que Antoine Griezmann apunta a quedarse por una temporada más, gracias a sus aportes y sus escasas lesiones. Ansu Fati estaría de alta y por supuesto contaría con un puesto en el once titular. Ousmane Dembélé, Martin Bradwhite, Francisco Trincao y Conrad de la Fuente están en la puerta de salida del Camp Nou. De concretar estas ventas, el Barça contempla ir a por un extremo y el último nombre en retumbar en el club azulgrana, el de Lorenzo Insigne del Nápoles, un fichaje de lujo que le aportaría un salto de calidad importante a la plantilla. Por tanto, este es el Barça que a día de hoy le está creando la puerta a Ronald Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!